La parroquia El Tambo celebra sus fiestas de parroquialización por los 62 años de vida política. Este domingo 28 de julio se realizó la Feria Agropecuaria, Artesanal, Industrial, Gastronómica, Cultural y de Salud. La inauguración del evento la realizó el señor Rigoberto Villavicencio, vocal del GAD Parroquial. Quiero agradecer infinitamente a todos los participantes que hoy están participando en esta feria. Quiero agradecer a todas las personas que nos honran con su presencia e invitarles para que el próximo año se sumen a esta hermosa feria. Con estas pocas palabras doy por inaugurar esta feria agrícola. Muchas gracias. La ingeniera Narcisa Gil, la vicealcaldesa de Catamayo, expresó su felicitación a todos los ciudadanos de la parroquia al cumplir un aniversario más de vida política y a los participantes de la feria. Expresarles a ustedes un cordial saludo hoy que se encuentran celebrando sus fiestas y en esta feria de emprendimientos integral ganadera, gastronómica y turística. Es digno de felicitar a todos los participantes que se encuentran hoy con cada uno de sus estantes indicando los productos que se producen en esta hermosa parroquia agrícola como es el tambo. Desearles toda clase de éxitos en esta feria y en toda la programación que tienen ustedes como festividades de parroquia organización. Gracias. El presidente del gobierno parroquial del tambo, ingeniero José Salinas, dio la bienvenida a las autoridades y participantes de la sexta expoferia agropecuaria. Nosotros hemos creído conveniente invitar a cada uno de ustedes, tanto como asociaciones, también a cada uno de esos agricultores que son el motor de progreso y desarrollo de nuestra parroquia el tambo, ya que nuestra parroquia es netamente agrícola. También tenemos la producción de animales, tanto de ganado vacuno, ¿no?, y animales menores, cuyes, pollos, entre otras cosas. Hacemos el agradecimiento a cada uno de ustedes por venir y acompañarnos en esta feria agropecuaria, que nosotros como UGAD Parroquial hemos organizado con mucho esfuerzo y cariño para ustedes. Tenemos muchos premios para incentivar a cada uno de los productores para que vengan. Y esta feria agropecuaria no solo hacerla una vez al año, sino poderla hacerla más seguidamente, quizás todos los domingos, donde la diferente producción agrícola sea expuesta y sea comercializada aquí en la cabecera parroquial, donde la comunidad de aquí de la parroquia podamos comprar esta producción que nosotros mismos tenemos. Hacemos el agradecimiento, entonces, a todos esos auspiciantes también que nos han hecho posible el día de hoy hacer esta gran feria agropecuaria, la sexta expoferia, como son al municipio de Catamayo, a la prefectura de Loja, a la gobernación, con Agopare, a la cooperativa JEP y a todas las distribuidoras de productos agroquímicos. Quisiera comentarles también que estamos celebrando los 62 años de vida política de nuestra querida parroquia El Tambo, para lo cual hemos organizado en días anteriores ya la inauguración del campeonato deportivo, donde se están jugando todos los días, sábados y domingos, para que todos participen, vengan y disfruten de este campeonato. El pasado viernes hicimos la inauguración del pregón de fiestas, hoy domingo, 28 de julio, la gran feria agropecuaria. Invitamos a toda la comunidad del Tambo, del Cantón Catamayo, y por qué no, de la provincia de Loja, a que vengan la otra semana, 3 de agosto, a participar de la gran elección de nuestra soberana, la reina de la parroquia El Tambo, este sábado 3 de agosto. Y finalmente, el 10 de agosto, desfile cívico, sesión solemne y noche cultural. Invitamos a toda la comunidad de la parroquia El Tambo, y a todos para que vengan, participen, enorgullezcan a nuestra parroquia con su presencia. Les doy la bienvenida y muchísimas gracias por participar, que esta actividad enorgullezca a nuestra parroquia, que sea la unión, la fuerza de nuestra querida parroquia. La ingeniera María Isabel León, moradora de la parroquia El Tambo, manifiesta que la feria viene teniendo buena aceptación y que cada año va mejorando. Me parece muy bien, la feria ha tenido mucha aceptación, cada año viene mejorando mucho más, ha venido gente de muchos lugares, los que están presentando sus stands también son de muchos barrios de nuestra parroquia, con una excelente presentación de producción agrícola y emprendimiento.